Caracol Podcast presenta y debe mejorar, vamos a ver, ya tenemos muchas respuestas, pero Martín, increíblemente, el fútbol nunca termina Martín, hoy la noticia grande, grande, grandísima en el mundo del fútbol es que un tribunal manda más, determinó que la Superliga, aquella idea, en su momento bloqueada por UEFA y FIFA, de Florentino y compañía, está autorizada. Florentino del Real ha dicho sencillamente, vamos a hacer la Superliga y las transmisiones en televisión serán gratuitas. En este momento, tengo la lista de por lo menos 15 equipos que dijeron no, no vamos a jugar la Superliga, y tengo la lista de muy pocos por ahora, 4, que dicen sí. Sí, pero la Premier en general, la Premier como Liga dijo que no, pero hay que conocer o esperar lo que van a comentar Liverpool, el City, el United, el Arsenal dijo que no. Pero, a ver, lo cierto Martín, creo yo, no sé qué pensarás, que vamos a tener Champions, Europa League, Conference League y tendríamos la Superliga. Ahora, ¿cómo le compite la Superliga a cualquiera de estas tres? Martín, hay que decirlo, solamente con los premios, con el dinero que les aseguran a los equipos. Porque si vos vas a la Liga de Campeones y te dicen, por participar le damos 4 millones de euros, y el otro de la Superliga te dice, te doy 5 millones de euros, el equipo escoge a dónde juego, aquí por 4 o allá por 5. Yo creo que ahí va a terminar, ahí se va a armar la película Martín, ¿no crees? Sí, claro, Hernán, pues digamos que las opiniones y los debates han empezado, la Premier League ya rechaza la Superliga, más o menos dice que eso es una monarquía de clubes a las que solo pues muy pocos podrían llegar, no va a ser avalada. Por ellos, pues, habrá que ver los equipos, ya toma la posición la Premier, y creo que la mayoría de equipos en Inglaterra no estarían de acuerdo. O sea, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con los hinchas de clubes que no son tan poderosos? O sea, van quedando por fuera, hay que tener en cuenta... Sí, está bien, yo te entiendo Martín. Dime. No, pero por ejemplo el Atalanta, que es un equipo menor en la Liga Italiana, dijo, yo no participo en la Superliga. Está muy bien que diga que no. Sí, por eso. Pero no es que, pero no es un equipo que diga uno, uy, en la Champions, ¿me entiendes? No es un equipo muy fuerte en vos, en la Champions. Yo por eso, y vos tenés razón, puede que la Premier, digamos, como la Di Mayor dijera, mis equipos no participarán, pero independientemente cualquier equipo en inglés dice, yo sí la juego, y ahí, ¿qué haces? Entonces, no estás desacatando eso. Claro, ahora, para mí ahí como, es estar como en una plazoleta cerrada respecto a lo que yo opino. Sí. Pues, ¿por qué? Y a los que algunos opinan, Hernán, porque, pues, a ver, las normas de la FIFA, que de forma dictatorial, es la que avala qué torneo se hace y cuál no, pues eso es ilegal. Eso se dice desde el tribunal en Europa, que es ilegal, y sí, estoy de acuerdo. Por un lado, la FIFA, pues, son muy codiciosos, muy angurrientos, y por otro, la Superliga puede marchitar, Sí, la UEFA, la FIFA, pues, pueden marchitar, digamos, marchitar a otros participantes, y a su vez la Superliga marchita también a otros clubes, porque los saca, es muy excluyente. ¿Sí me entiendes? No es algo incluyente, digamos. Sí, sí, yo te entiendo, pero Martín, hoy, por lo menos, eso es un golpe muy duro para UEFA y para FIFA, porque un tercero les dice, señores, ustedes habían vetado y no tenían derecho a vetar. Se llama libre competencia y está autorizada la Superliga. Y agrego un pequeño detalle. Hoy, cuando se conoció la decisión, las acciones del Juventus de Turín han crecido el 16%. O sea, la gente, como el Juventus sí apoyó la Superliga desde un comienzo, hoy las acciones ya subieron. Eso es un indicativo menor, puede ser, pero algo te está diciendo que va a llegar un momento en que a los equipos les van a poner dos platos. Por este le pago tanto y por este le pago tanto. Usted decida. Y ahí viene la competencia. Y ahí viene la competencia. No, y estoy de acuerdo. Ahí una de las dos, sí. Es decir, o gana importancia la Superliga o pierde importancia, por decir algo, la Champions, por decir algo, ¿no? Eso, no sé. Ahora, lo que dice la sentencia, por ejemplo, es que las facultades de la FIFA y de la UEFA no están sujetas a ningún criterio que garantice su carácter transparente. Objetivo no discriminatorio y proporcionado. Por ese lado, hay razón. Esto favorece a la Superliga. La Superliga misma, sí, pagando más y todo, pues va a ser un club exclusivo, me parece. Sí. Muy exclusivo, pues que saca a tantos equipos. Porque, claro, la Champions, por ejemplo, intenta ser incluyente con clubes que van desde la previa Champions. Desde la pre-Champions van jugando, se van eliminando. Por ejemplo, equipos de Eslovaquia, de Eslovenia, tienen una pre. Y esos equipos van saliendo, van saliendo. Igual tiene alguna competencia. Ahora, esta otra, la de la Superliga, pues va a tener unos clubes ya... Más directa, yo te entendí. Sí, más directa y tendrá clubes muy poderosos, muy poderosos. Y voy a usar una palabra, voy a usar una palabra que de pronto no es la acertada. Pero en la Champions hay unos partidos de morralla. Hay una cantidad de partidos. En la primera etapa, que vos decís, me acabas de mencionar Eslovenia, uno sabe que al final, al final, en la Champions quedan los que son, los grandes, ¿cierto? Y en ese sentido, la Superliga gana terreno porque dice, no, yo no voy a hacer pre ni cosas de esas. Yo voy con los grandes que son cuatro, cinco, ocho, no sé cuántos, ¿no? Ahí, ahí hay diferencia ya, ¿no? Sí, y la UEFA es tan incluyente, Hernán, que claro, para muchos hay morralla, pero para los hinchas de esa química ya no. Porque resulta que... No, porque por ejemplo se inventaron la Conference que van bajando de la Liga Europa y la Liga Europa está compuesta también de equipos que bajan de la Champions. No, está bien. Para hacerlo más interesante, o sea, que bajen equipos de la Champions, tengan bastante rating. Ellos han intentado hacerlo, lo que le molesta al tribunal en Europa es, pues, que falta transparencia, digamos, en el hecho de que, pues, hombre, la FIFA, y además limpieza, que la FIFA diga, no, usted no puede hacer esto, usted no puede hacer lo otro. Muy autoritaria, digamos, como si fuera un país aparte. Bueno, te voy a decir, te voy a dar este ejemplo. Todos los oyentes, la mayoría, estábamos esperando, bueno, ¿quiénes van a jugar los octavos de final de la Liga de Campeones? Los octavos. O sea, hay una etapa que a la gente sabe que le están jugando, pero no, no, no despierta interés. En eso la Superliga, como vos decís, es excluyente. La Superliga, diga, dice, yo no tocarle contentillo a ninguna federación, aquí van a jugar estos grandes. Porque la UEFA sí tiene que darle oportunidad a todos los equipos de todas sus asociaciones. Ahí es donde viene lo que te digo yo. Se dan partidos de morralla, pues, que uno sabe que los van a jugar, pero no van a ser protagonistas. La Superliga, hacia adelante, dice, mis protagonistas son Real Madrid, Barcelona, Nápoles. O sea, te dan de una vez el núcleo grande. La otra tiene que hacer una cantidad de cosas para llegar a tener un grupo grande, ¿no? Bueno, esto va a ser un tema largo. Sí, bueno, claro, es un tema complicado porque es lo que te digo. Se encuentra uno con una plazoleta, porque por un lado hay razones para criticar a la FIFA, a la UEFA, en lo de dictatoriales, que nadie puede inventarse un torneo aparte, nadie tiene derecho, y eso coarta, ¿cierto? Entonces, y por otro lado viene esta otra que puede hacer languidecer a equipos porque se puede robar todo el magnetismo mundial, ¿no? Es decir, el llamarle la atención globalmente porque es un torneo de grandes equipos poderosos. En conclusión, la UEFA, por la democracia, le tiene que dar oportunidad, yo no sé cuántas federaciones tiene afiliadas, treinta y pico o algo así. Le tiene que dar chance a los equipos de todas esas federaciones. La Superliga no tiene que darle chance a las federaciones, simplemente escogió un grupo selecto que quiere jugar, y de Ñapa pusieron esa cascarita, transmisiones gratuitas, a diferencia de la Champions, donde tenés que pagar todas las transmisiones. Ahí está la cascarita. Pero Martín, fíjate que tenemos las... Un saludo muy especial, quiero contarle a los oyentes, confesarles que esto me llegó a mí, a correo, no supe cómo se llama el grupo, son tres muchachos. Ah, y el bolo se llama, aquí me confirman. Ah, por eso tienen el acento un poquito, como dice Martín, medio italiano, y el bolo. Pero bonito el saludo navideño, más adelante vendrán las interpretaciones de villancicos muy especiales. Pero antes, quiero... Ah, Martín, tengo dos novedades grandes del fútbol de Colombia. ¿Estás sentado? Sí. Primera novedad. Tu pupilo, Gaby Castro, es que se llama Noel Cali, se fue para el Bucaramanga. Fabri. Fabri, se fue para el Bucaramanga, ¿oyó? Gabriel, el del... Sí, se fue. El del Bayern. Es cierto, es cierto. Entonces, ahí quedan, digamos, el mediocampo con Fabri. Está... Está Zambuesa por derecha, está Inestrosa por izquierda. Está Misael Martínez como número nueve. Bueno, está bien. Sí, Misael. Y pues ahí está el Daír Gutiérrez como lateral derecho. Fabio Delgado como lateral izquierdo del Bucaramanga. Y está Vázquez como arquero, ¿no? Muy bien. Está Vázquez como arquero. Bueno, está por un lado. Hernán, una cuestión. Claro, hay gente que dice, hombre, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué exclusivo? Si es de 64 equipos, podría ser de 64. Puede ser cierto que esta nueva Superliga intenta también ser excluyente. Ahora, la tradición de la Champions, la tradición de lo que se viene formando, pues no es fácil tampoco. No es fácil de enfrentarse a eso. No, no. No es cierto, porque igual la Champions... Claro, no. Pero lo que quiero decir, con el tiempo, una de las dos pierde. O progresa esta de la Superliga o la otra decrece. Una de las dos. Pero eso se demorará un tiempo largo, ¿no? Hola, Martín. Bueno, quiero recordarte que Millonarios contrató un número 9 argentino que no está en el ABC de Don Guillermo Ruiz, por supuesto. Don Guillo, donguillerruiz.co y en el teléfono 310-782-3858, pues la historia de los 1.004 jugadores que hasta ahora han vestido la camiseta azul. Y te tengo otra. César Farías figura hoy, figura, en una opción para Universitario del Perú que tiene dos candidatos más. Hay tres opciones para Universitario para ser reemplazante de Fosati en Universitario del Perú campeón actual, ¿no? Están ahí considerando el nombre de Farías. No sé si llegará o no. Farías, pues se podría ir de Águila, sí. Sí, pues sí, le salió esa oportunidad. Pues, por lo menos, no, pero es, digamos, una opción, ¿no? Él está ahí, vamos a ver en qué termina la película. Pero por lo menos lo mencionan, pues, en el Perú, ¿cierto? Y a Quinteros también de Colo Colo, sí. Ah, el argentino de Colo Colo también está en la triple corona. Y el otro, este sí es muy de buenas. Ese Fabián Bustos, argentino, no había fracasado en Brasil. Éxito en Ecuador, le fue mal en Brasil. Pero ahí vuelve a sonar. En Santos, exacto. Pero fue campeón, campeón con Barcelona. Eso sí, en Guayaquil. Campeón con Barcelona de Guayaquil. Exacto, entonces ya saben los oyentes, seguidores de Águila, César Farías. Podría, podría ser jugador o técnico, perdón, universitario. Ah, aquí me dice el Franco. Todos sabemos, Martín, que el interés de don Floro Florentino... Sí, el reemplazo de Fosati. Sí, sí, ya te dije. Claro que, y además es campeón. No, este señor Franco dice que el interés de don Florentino es la plata. Tema de su completo agrado. Pero también en nombre de la independencia pueden destruir la industria deportiva alrededor del fútbol. Sí, aquí hay muchos riesgos, ¿no? Como dijo Martín, la UEFA tiene que ser necesariamente incluyente de todos los afiliados. Sí, pero la Superliga no, no tiene ninguna obligación. Es por invitación que llegan, lo invito a usted, quiere jugar, venga. Sí, lo que también es cierto es que, pues... Sí, decime, te estás cortando. Sí. Quilio. Lo que también es, pues tienes razón, el tribunal en Europa... ¿Me oyes? Sí, sí, estás para... Hernán, estoy en un lugar, estoy como en una manigua. ¿Sí me entiendes? No, tienes un problema de retorno que ya lo vamos a solucionar. Entre tanto, hay un jugador paraguayo que se llama Hernán Pérez. Ese muchacho estuvo o estaba en general caballero de Paraguay. Llega a Unión Comercio del Perú, tiene 34 años. Se sigue moviendo mucho con jugadores de nombre y otros no tanto, el fútbol de Sudamérica. Pero en el caso, los equipos nuestros están muy, pues, tranquilos. Están ahí, que no saben qué va a pasar. Y hay jugadores que pasaron por nuestro medio y que en este momento quedan sin trabajo, como un uruguayo que estuvo en Once Caldas y en el Cali. Hernán Menose, un zaguerón central, ustedes lo recordarán, un poquito rústico, estaba en Peñarol y hace parte de una larga lista de jugadores que quedan por fuera. Entre ellos, Carlos Sánchez, el Pato Sánchez, que llaman, que fue jugador de River y de Santos, ya veterano. Y está también uno que sí es bueno y yo no sé qué pasaría. Abel Hernández, un 9, que jugó para Internacional de Porto Alegre, estuvo en Fluminense, me parece que anduvo por México. Andaba bien, pero de un momento a otro hace parte de una lista que confeccionó Diego Aguirre y Barrida en el Peñarol, de nueve de los jugadores que venían siendo, pues, parte de la nómina, no digo titulares, ¿no? Pero Menose sí, ¿no? Hacemos una pausa. Atención que en el minuto 30 del primer tiempo Real Betis en Sevilla empata con Girona, el líder español 0 a 0. Y Cádiz 0 a 0 con Real Sociedad. A propósito, hay varios partidos hoy en la tarde. Crystal Palace a las tres, va con el Brighton, Barcelona de España, América de México, juegan hoy partido amistoso en Estados Unidos. Muy bien, tenemos muchísimos... Ah, pero Martín, aquí tengo una lista de unos equipos que han dicho no, faltarán muchos más, pero recordamos, Bayern Múnich, Borussia, Leverkusen, dijeron no. Bueno, United, City, Inter, Roma, Atlético de Madrid, Sevilla, Sociedad, Villarreal, París, Mónica, bueno, están todos unos diciendo sí, no, no. Los que dicen sí están callados, ya sabemos quiénes van a ser, los grandes, que son Barcelona, Real y Juventus, ¿no? Hay unos que dicen que están en duda, Juventus, Arsenal, Chelsea, a mí me parece que lo de la Premier, fíjate, la Premier es un torneo que fascina mucho y de pronto se puede encontrar algo uno ahí como tradicional, como más conservador y de querer mantener esas tradiciones de, no sé, es posible, ¿no? De la Champions, que equipos como Arsenal, Chelsea, Tottenham, Manchester City, no hay un pronunciamiento claro hasta ahora. No lo van a hacer, no lo van a hacer después, puede que la Premier, vuelvo y pongo el ejemplo, es como si la Premier le dice a los equipos, yo no estoy de acuerdo y los equipos dicen, perfecto, pero nosotros como equipo individual sí que estamos de acuerdo. Es lo mismo, la Premier dijo no, pero los equipos están en libertad de decir sí o no. Bueno, muchas respuestas del propósito personal y para el país. Daniel Tafur, su propósito es que este programa continúe y seguir escuchándolo, muchas gracias. Brian, mi propósito personal es empezar a hacer curso de análisis de video y rendimiento y para que el país mejore en todos los ámbitos y que Martín narre todo lo que pueda. Joliel Moreno, mi propósito personal es que por fin el Medellín quede campeón y para el país que dejen trabajar a Petro. Bueno, John Carretero, que Martín se haga un tatuaje. No, es mío, no, que... Julián Escobar, bueno, mejoramiento en las condiciones de vida para todos los colombianos, más oportunidades. No estoy de acuerdo con lo regalado. Soy yo, bueno, se llama subsidiado. Solo que haya más equidad, Juanpa, que pase rápido el año para que le quede menos tiempo a Petro en el gobierno. Moris Barmak, para el 24 regresaré con mi familia cercana del país no espero nada. Winston, ver fútbol desde Premier hasta Envigado Fortaleza y que sigan descubriendo los tumbados del actual desgobierno. Jaime Arciniegas, en fútbol para el país que la selección compita por el título de la Copa América y que los equipos colombianos hagan una representación digna internacionalmente en lo personal tener salud. Nos manda un saludo. Someone, el propósito es que Martín haga un popurrí con todos sus éxitos decembrinos. Arisa Dieguiño, ver la nueva versión del saludo navideño de Caracol cantada por Martín. Yane Quintero, mi propósito no es tanto personal, es más bien para todos que se han aprobado las reformas. Son el beneficio para el pueblo. Juan David Barranco, propósito para el país que mejore de alguna manera, hombre. Naldo, que este magazine Tutti Frutti sea perenne, queridillo. Bueno, Fabián, este año personalmente ha sido muy poco fácil. En el 2024 deseo mayor estabilidad emocional, la cual vengo recuperando poco a poco. Mauricio Pedraza, el Quimpadilla, dice, eso es impredecible. Tuto Augusto Ruiz, todavía no está claro el 2023, está esperando que termine. Miguel Mayen, Julián Domínguez, a todos muchísimas gracias por expresar sus propósitos personales, ¿no? Bueno, Martín, volviendo a la historia del fútbol, te cuento que... Ah, no estabas presente cuando comenté lo de Hernán Menoses, que también lo atacaron de Peñarol, ¿no? Eso van saliendo. Ah, sí, Hernán, que Abel Hernández también parece, ¿no? Sí, sí, no, ya salió, que ese me parece que no era tan flojo, pero bueno, lo atacaron. No, Hernán, ¿sabes qué no? Es un nueve zurdo que jugó en el fútbol inglés. Recuerdo que estuvo en el Hull City, estaba ahí en Peñarol, y en esos días estaba mirando los números de ese jugador y no es para nada flojo. O sea, la verdad que tuvo un buen promedio. No, mira que esto de la UEFA, FIFA, todo es muy curioso. Rusia prefiere acoger o acatar las sanciones de UEFA, seguir ahí y no afiliarse a la asociación asiática que le habían dicho. Sálgase de la UEFA, que mire que... y dijo, no, yo me quedo acá, tengo que pagar, pero me quedo acá. Entonces, bueno... Sí, ellos prefieren seguir sancionados, ellos no quieren pertenecer a la confederación asiática. Mira, Hernán, para cerrar el tema de Abel Hernández, jugador bien interesante, nueve zurdo, veintiséis partidos, doce goles. Pues, pues, casi cerca del 05, no está nada mal. Bueno. ¿Cierto, Hernán? Mira qué. Es un jugador que sube en San Luis de México, tiene treinta y tres años, cumple treinta y cuatro en agosto. Es cierto. Increíble. Ese jugador puede tener mercado todavía bastante, creo. Te voy a decir lo siguiente, hay un jugador uruguayo que se llama Matías Viña, un lateral que juega hoy en el Sassuolo. Ahí está el hombre, ¿no? Así es. El hombre juega en Sassuolo. Pues, ¿cómo te parece que el Flamengo lo está buscando? Porque ellos quieren que se una Rascaeta, Nicolás de la Cruz y Varela, que harían cuatro uruguayos en Flamengo. Guillermo. Porque, entre otras, Matías Viña ocuparía el puesto que dejó Felipe Luis. Vamos a ver si se concreta, ¿no? Ah, claro. Cuatro uruguayos. Ahora, Matías Viña, fíjate que Bielsa lo viene ubicando como central, es zurdo. Bueno. Ese jugador estuvo en Palmeiras, estuvo en La Roma, o sea, ¿volvería al fútbol brasileño? Sí, porque está en el Sassuolo y no creo que sea muy complicado. El salto es bueno, en Sassuolo regresar a Flamengo, sí, es cierto. Y estuvo en el Bormo también, un lateral o central. Esto lo sustrae. Brasil aprobó algo increíble. Brasil. ¿Penal a favor de quién? A ver. El Girona. ¿Quién lo va a cobrar, Martín? No me digas que lo va a cobrar. Es que... Estuani no. No. A ver, amigos. Qué mío. Vadovic. Va el ucraniano, amigos. Ah. El ucraniano. Vadovic, el número nueve de Ucrania. Goleador del equipo del Girona. Los jugadores de Carambas, los jugadores del Betis, rumiando y mascullando este chasco, amigos. No, no. Bien, Edovic. Bien cobrado. Atención. Observa, avisora el entorno. No. Va a arrematar. No, Martín. Al barco. Gal. No, Martín. Gal. Gal. Mira, ya el arquero se levantó, se bañó y ya, pero bueno. Vale, vale, sí, vale. Va a seguir. Un relámpago de castigo fulminante. Surdazo, señores, del rutilante ucraniano, el conjurador, el conspirador para el Betis. Qué incisión funesta, señores. Metió el surdazo abajo, rastrero, y va ganando el gran Girona, la revelación de Europa, con su técnico, Miguel Sánchez. Golazo de Edovic. Va perdiendo el Betis de Pellegrini. Muy bien. Todo llega tarde. Bueno, hay una novela con el Sao Pablo. Sao Pablo de Brasil tiene una mano de jugadores extranjeros. Y entonces llega a 10 jugadores extranjeros. Entonces le toca necesariamente sacar jugadores. Los extranjeros que tiene hoy el Sao Pablo son el venezolano Ferraresi, tiene dos ecuatorianos, Jackson Méndez y Arboleda, tiene tres argentinos, Caleri, Alan Franco y Galopo, tiene un colombiano, James Rodríguez, tiene un paraguayo, Bobadilla, y tiene dos uruguayos, Neves y Araujo. Entonces le toca necesariamente prescindir de dos. Dicen que los jugadores a salir son el ecuatoriano Jackson Méndez y el uruguayo Gabriel Neves. Pueden ser, porque si no, no puede trabajar. Y eso que en Brasil los equipos lograron que pasaran la cuota de extranjeros de 5 a 7 por equipo. ¿No? La cuota. Sí. Entonces, bueno, Hernán, es que llegó Damián Bobadilla por 2.700.000 euros de cerro, llega a Sao Pablo, es un medio centro, 22 años, es diestro, y ojo porque siendo medio centro tiene mucho gol. Bueno, o sea, porque 48 partidos, 10 goles, 2 asistencias, tiene buen remate, Bobadilla. Sí, sí. Que no estoy seguro, si alguien me corrige, pues por favor me avisa. ¿De qué? A ver, que creo que es hijo de Aldo Bobadilla, pero no estoy seguro, creo, pero, pero, ¿no? Sí. Creo, pero bueno. Yo no sé. Mira, Martín, tenemos que hacer una pausa, pero antes de la pausa, este pequeño detalle. Eduardo Morán escribe, que haya fiscal general de la terna actual y se acabe la guachafita. Y claro, que Colombia gane la Copa América. Bueno, que con eso se convierten en festivos otros días en Colombia. Yo creo que ya es suficiente el número de festivos, pero bueno, avalo su pretensión, su optimismo. Hola, Martín, escribe Luis Albán, debe ser de, no sé, de Australia será. Dice, Ángel Torres, el único colombiano en la exigente liga australiana, donde se juega rápido y fuerte, lo está haciendo muy bien. En los últimos dos partidos convirtió cinco goles, incluyendo su hat-trick frente al Melbourne City, que pertenece al grupo del City, ¿no? Ángel Torres, se llama el muchacho, ¿verdad? ¿Colombiano es? Un volante sordo, ¿sí? Ah, bueno, ahí está. Parece que le está en el Porto, sí. Bueno, ahí está el muchacho. Bueno, Martín, Harry Kane ya este año no tiene más partidos. Mbappé no tiene más partidos, hablo porque ellos tienen cada uno 52 goles en lo que va de la temporada, en el año, pues, ¿no? Pero resulta que Cristiano Ronaldo está con 50 goles y le faltan, todavía tiene tres partidos antes de acabar el año. Y Haaland también tiene 50 y le quedan dos partidos, uno mañana contra Fluminense, pues, si es que juega, ¿no? Estamos hablando de cuál va a ser el goleador del año en general, ¿no? Por ejemplo, Germán Cano está estacionado en 39 goles, puede que mañana más, que llegue a 40. Pero en este momento todo pareciera, perdón, estar del lado de Cristiano Martín, porque está a dos goles de Kane, de Mbappé. Y tiene tres partidos, imagínate. Eso que tú apuntas es bastante cierto, ¿eh? Sí. Y te digo algo, sí, pues, ahí van. A ver, Harry Kane, 52, Mbappé, 52 en el año, Haaland, 50. Haaland de pronto vuelve también, porque digamos que la Premier continúa, ¿cierto? Sí, juega mañana y juega Premier. Sí, Cristiano, 50, hay un jugador del Waterford, se llama Ian Kuglin, 41, y Cano, 40, sí, esos son los más importantes. Sí, ya. No, eso puede ganar otra vez, ¿no? Hola, esto está alborotado. Ahora resolvieron en Argentina que aquellos equipos que ganen, por ejemplo, la Copa de la Liga, no. No, que van a ganar es como si hubieran sido campeones de un torneo y tendrán estrella, ¿no? Entonces, por supuesto, favorecido Rosario Central, Boca, Tigre. Colón. Colón, le cambiaron, o sea, vos ganaste la Copa de la Liga y te dicen no, no. La ganó, pero ahora se llama Liga. Te ganó una estrella, ¿no? No, es un campeonato y raro. Sí, digamos que, mira que son cinco los beneficiados con eso. Ahora, yo estoy de acuerdo porque son torneos que son casi una liga, se va a un semestre de una forma, de un formato, y en el segundo semestre de otro. Entonces, a ver, la Copa de la Superliga que ganó Tigre fue en 2019. Una Copa Maradona, que fue una Copa más grande que la Copa es Argentina, o sea, más importante, que la ganó Boca. Las Copas de la Liga que ganaron Colón, que ganó el mismo Boca, que ganó Rosario Central, ¿no? Rosario Central que la acaba de ganar. Esos son los equipos que habrían tenido que sumar una estrella según los estatutos, según, pues, lo que se dice desde la AFA, ¿no? Sí, sí, es cierto, Martín, pero, bueno, yo no, yo me imagino que eso lo, dicen que lo presionó fue Rosario, no, no estoy seguro. Hay un jugador peruano de 22 años, se llama Piero Quispe, hablan muy bien de él, pertenencia universitaria, lo tuvo Fosati, que fue uno de los que más lo ha destacado. Pues el hombre se va para Pumas de México. Volvemos a ratificarlo ayer, Martín, el mercado mexicano es el que se está moviendo porque es el que mejor está pagando, ¿no? Pumas. ¿22 años? No. Piero Quispe, 22 años, ya ha sido selección peruana. ¿Es un volante ofensivo, es un media punta o puede ser como un enganche de la vieja usanza? Es diestro, sí, es un, es un, por decirte, un medio centro ofensivo, ese jugador, a la vieja usanza como un armador, 42 partidos, 6 goles, 2 asistencias, muy joven, y entonces me decís que pasaría a Pumas de México, ¿no? Claro, me dijiste que era... Era de universitario. Sí, me dijiste que era volante, ¿no? Porque, eh... Volante ofensivo. Sí, entiendo que Dinen, ¿no? El que conocemos, no ha renovado todavía con Pumas de México. Bueno, Martín, este sí cayó... No, no tiene un cambio de... Este cayó parado, ese señor, Cooper, ¿no? Era técnico hasta que hace tres días del Nottingham, y ya hoy es técnico. Sí, señor, lo ascendió al más. Por hecho, la opción para manejar el Crystal Palace donde juega el colombiano Jefferson Lerma, ¿ah? Ah, sí, porque Hudson termina contrato y, pues, el equipo, pues, le ha costado, le ha costado en esta temporada. Sí, pero... Es un equipo... Sí, pero no. Pero yo sí estoy... Alguna vez, alguien intentó poner eso en práctica, que si un técnico salía de un equipo en el año 20-23, por cualquier razón, salía en abril o mayo, ese técnico no podía dirigir durante el resto del año en otro equipo de la misma liga. Me parece que era sano, porque este, por ejemplo, sale hace menos de ocho días y ya va para otro equipo, entonces, si no tiene, no sé. Sí, entonces, Cooper podría llegar al Crystal Palace, que hace poco le empató en un partidazo al Manchester City. Sí. Dos-dos. Dos-dos de rumbo. Y es que... Es que Hudson, digamos que ya se le está acabando el contrato y está de 15 en la Premier, entonces, están pensando en otro técnico. Cooper tiene a su haber, pues, el ascenso del Nottingham Forest, que es un histórico y, entonces, de verdad que es ídolo allí. Sí, solo que, pues, no tuvo buenos resultados y ha llegado en uno, Espíritu Santo, a ser el técnico del Nottingham. Sí, pero cayó de pie. Bueno, y dos equipos grandes, Liverpool y Chelsea, salieron favorecidos en el sorteo de semifinales. Es más, algunos medios ingleses aseguran que hubo manipulación, pues, para que se enfrentaran al final Liverpool, Chile y Chelsea. Sí, sí, lo mismo que en el Mundialito, donde todo el mundo con mucha anticipación quería o sabía que Fluminense y City se iban a encontrar en la final. Pues aquí la gente cree que Liverpool y Chelsea van a la final, ¿oyó? Ahora, Liverpool se enfrenta al Fulham y el Chelsea al Boro, al Middlesbrough, donde jugó el gran Hamilton, Ricard. Sí, muy bien. Señor, por favor, a la 1.55 hacemos una pequeña pausa. Hola, Martín, me escribe Mateo Carpeta. Hola. Que se identifica como corresponsal en Soacha. Dice, mire, en el empalme que se hizo ayer entre la administración saliente y la electa del municipio de Soacha, se confirmó que no va más el Real Soacha-Cundinamarca. Cambiará de sede y de nombre. Oiga, pues. Ah, sobre eso, Martín, vale la pena que hagamos un ejercicio. ¿Te enteraste que en Argentina 11 equipos cambiaron de técnico, 11, para el campeonato que va a comenzar? Ah, sí, ¿no? ¿Y en Colombia qué? Sí, señor, ¿cómo no? Sí. Y en Colombia... Bueno, en Colombia están, a ver, 9 cambian. ¿Ah, sí? 11, perdón, a ver, 11 cambian, 11 cambian, 9 se mantienen. A ver, ¿cuál es uno que cambia 11? No creo, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son? A ver, 11 cambian, 9 se mantienen. A ver, ¿cuáles son los que se mantienen? Los dos de Medellín, se mantienen los dos de Cali, se mantiene Junior, se mantiene Tolima, se mantiene... Así es. ¿Quién más? La equidad, 8. Hay que esperar. No, no. ¿Aguilas podría cambiar? Ah, bueno, Águilas en este momento estaría dentro de los 9 que se quedan, ¿no? Pero, por ejemplo, Bucaramanga cambió de técnico. Jaguares cambió de técnico. Pereira cambia de técnico. Así por encima, pues, cambia de técnico, ¿no? Eh, no sé. Pero son técnicos que van, vienen, dejan algo. Es que esa es la pregunta que... Hola, Martín. Curiosa la historia del hermanito de Mbappé, ¿no? Que tiene apenas 16 años y se dio el gusto de jugar con su hermano en el París, ¿no? Que además en papel viejo, en grande, pues, perdón, hizo doblete, ¿no? Sí, sí, Hernán, eh, se llama Etan. Etan. O Ethan, pues. Sí, sí. Sí, ey, Ethan o Ethan. Mbappé es un volante central zurdo, 17 años. No, yo lo tenía 16. Unos minutillos. Ah, sí, bueno. Sí, señor. Sí. Va a cumplir 17. Tiene razón, Hernán. No, por eso. Yo me conozco. Es 16, pero Martín dice, va a cumplir 17. Está bien. Pero el pelado sí, sí juega, sí se ve que sea, o es por Mbappé. A ver, esa es la pregunta. Pues, está en el PSG. Está en el PSG y yo creo que, pues, debe tener calidad, ¿no? No puede ser, pues, que de verdad sea un disparate, ¿no? Y además muy joven para que haya debutado, ¿no? En el fútbol de élite, pues, iba a jugar en el PSG, Hernán. Pues, sí. Fíjate que salió Ugarte el uruguayo, salió, me parece un jugador tremendo, ese Ugarte el que llegó del Sporting de Lisboa, salió en unos minutillos y le dio paso a Etan. Etan, Mbappé, volante central zurdo. Sí, Hernán, yo estaba haciendo acá las cuentas de los equipos y yo tengo esas cuentas, me dan esas, que tú me dices que no, pues, que no sabes, 11 cambian y 9 se mantienen, vea. A mí no me dan. Bueno, dale. ¿Cuáles son los sense que cambian? Bueno, sí, Hernán, los que cambian son, mira, Pasto, por ejemplo, cambia, sí, Hernán. ¿Cambia Pasto? Pasto cambia. Bucaramanga. No me metas a Luila que descendió, pero cambia Jaguares que sigue en primera, Pereira que sigue, cuatro. Cambia, Pereira cambia, Medellín se mantiene, Nacional se mantiene, Junior se mantiene, América se mantiene, Cali se mantiene, sí, sí. Santas y Millonarios se mantiene. No, 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 muy pocos los que cambian, Martín, no, de acá este 11, claro que está sumando los de Águila y todo eso, los de, digo, de Huila y no, no. No, los que cambian son muy poquitos. Patriotas cambia. Sí, y Boyacá Chico también cambia, porque entró Caneo. Por eso, llega Caneo, sí, el de Águilas lo que pasa es que yo lo metí, Águilas podría cambiar, pues lo más seguro, porque dicen que Farías, no, por eso te digo, porque dicen que Farías está casi seguro, está de un cacho de llegar ahí. Vamos a ver. Bueno, Martín, vos mencionaste a Mbappé y por supuesto en Europa no se cansan de hacer comparaciones y, por ejemplo, ahora les dio por enfrentar las campañas de Haaland con Mbappé. Haaland lleva 241 partidos jugados y ha marcado 206 goles. Mbappé ha jugado mucho más. Mbappé ha jugado 342 partidos y ha marcado 260 goles. Yo creo que están, a la hora de la verdad, parejos, ¿no? O sea, Martín, me da la impresión. Hay 100 partidos de diferencia, 100 partidos de diferencia. Haaland tiene 0.85 de promedio. Haaland, 0.85, si vamos con esos 206 goles en 241 partidos. Mbappé, Mbappé tiene menos promedio, 0.76. O sea, Haaland 0.85 contra Mbappé 0.76, porque Mbappé tiene 260 goles en 342 partidos. Mejor promedio, Haaland. Es cierto. Ahora, de todas maneras, todo jugador que pase del 50% de rendimiento, Martín, hay que considerarlo como bueno. Ambos están en un excelente grupo, ¿no? Ahora, ahí también juega qué pasadores tenés vos en el París y qué pasador hay bueno, empezando por Bernardo Silva para Haaland, ¿no? Que también eso juega, pero bueno. Claro. En este momento... Tengo unos asistentes en PSG hoy, está ese surcoreano Kangin Lee, está Vitinha, el portugués, y está, bueno, está Fabián Ruiz, que es un gran, gran asistidor. Es una manuense, es un verdadero consueta del artista en el escenario. Hay uno nuevo, Barcola. Bueno, pero ve, Barcola, ponele cuidado. Lo que quiero decir es que en Europa hay un afán, un afán de que el nombre de Cristiano y Messi se vayan desinflando, que no, que viene la renovación, que los tipos del futuro seguramente serán. Son Haaland y Mbappé, ¿me entendés? Tienen como ese afán, ese afán, y resulta que ese Cristiano no afloja. Messi relativamente aflojó en goles, me parece, en el último tramo, por el equipo, por la competencia, no sé, pero en cambio el portugués se mantiene en actividad. Pero en el fondo, los medios periodísticos de Europa quieren ir como separados, es decir, como te dijera yo, como cambiándole a los clientes, a los lectores, oyentes, lo que sea, el cuento de Cristiano y Messi, y ahora es Haaland y Mbappé. Eso es lo que ellos quieren en el fondo, me parece. ¿No? Pero bueno. Puede ser, ¿no? Martín, ese argentino nuevo presidente que se peina igual a vos, Javier Milei, dice que no se peina igual a vos. No, si yo lo he visto, estoy greñado, el tipo, no, ve. Sí, pero es un desgreñe calculado, me parece. Ah, es organización organizada, ya te entendí. Bueno, sí, porque a él, ese despeluque y todo, así como hacían con Boris Johnson igual, o sea, a Boris Johnson, entonces los jóvenes se vuelven locos y dicen, uy, este es un astro del rock, este no es un presidente normal, este es un tipo, es un irreverente, y cuando llega, está pasando lo que está pasando como con Boris Johnson. No, te decía que Javier Milei se metió con el fútbol y dijo, mire, sin más vueltas, hay luz verde para que las sociedades anónimas sean deportivas. O mejor, que los deportivos, equipos, se vuelvan sociedades anónimas. Acordate que en plena campaña él planteó eso y qué berrinches se armó en la AFA, ¿no? Que no, que las sociedades, que no, que no. Bueno, ahora el tipo ya dijo, mire, esa es la solución y punto. Aquí viene un jaleo con la AFA, sus estatutos y todo, pero aquel equipo que quiera convertirse en sociedad anónima lo va a poder hacer gracias a Milei y compañía, ¿oyó? Ah, pero, ve, Martín, no, que te quería contar, al hombre le hicieron hoy el primer paro, ¿viste? Y le hicieron por ahí a Milei, ¿no? Sí, porque, porque es que, ¿qué pasa? Que él prometió que la plata se le iban a quitar a la casta y no al pueblo de Argentina. Sí, sí. Y Fantino le hizo repetir lo mismo varias veces. Usted dice, está seguro. Y pues resulta que lo que ha podido ahorrar hasta ahora de la supuesta casta son como cuatro millones de dólares, que eso no es absolutamente nada. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a vender las empresas públicas a empresas privadas que van a tratar de sacar ganancias y hay que ver los servicios de las personas cómo van a quedar. Los servicios de, por ejemplo, por decir algo, si al metro de Buenos Aires lo comprara alguien, o sea, ¿qué trato va a tener el público entrando al metro? ¿Va a ser cómodo o van a sacar ganancias? ¿Van a exprimir para que el pueblo simplemente esté incómodo y vuelto nada, apretujado en las peores condiciones y ellos ganando dinero? Como pasa, pues como ha pasado en Colombia, por ejemplo, con el servicio público, por ejemplo, el transporte. Martín, se cae de su peso que el que invierte no lo hace por gratitud, el que invierte es para sacar beneficio. Lo hacen en los equipos de fútbol, los grupos inversores del exterior y los de acá, los pocos que hay, ingresan billetes para recuperar más billetes, eso sí está claro. No, eso no pongas... Sí, entonces, esa es la preocupación de la gente, porque es que, de alguna manera, pues el Estado, pues tiene empresas que podrían llegar a funcionar bien. Lo que pasa es que, pues no ha sido... Te voy a decir, sinceramente hablando, esas son las preocupaciones de la parcialidad de millonarios. ¿Por qué? Millonarios aseguró Copa Libertadores, ¿no es cierto? Entonces la gente que oye cifras dice, uy ya, aseguró 3 millones de dólares, aseguró. Puede que en el camino le llegue más, ojalá, en la medida que avance. Entonces tiene 3 millones, se mantiene transfiriendo y vendiendo jugadores, uno o dos al año, quizá uno, pongámosle para no complicarnos. Entonces la gente dice, tiene asegurado Copa, tiene la venta de por lo menos un jugador, tiene servicios de televisión que le pagan, tiene... Entonces la gente dice, este equipo tiene con qué traer jugadores de gran categoría. Y de pronto no se consigue, entonces la gente dice, pero ¿cuál es la inversión? No, te dejo ese caso. Es que si vos me decís que es el Cali, yo te digo, no, porque el Cali está quebrado. Pero si me decís millonarios, el mismo Junior, Junior también está en las mismas, que Junior ya aseguró un billete, Martín. Es que si vos de entrada en enero te dicen, Martín, aquí tenés 3 millones de dólares fijos ya. Vos decís, bueno, ya arranqué bien o no. ¿Te parece? Sí, es cierto, ¿me oyes bien, Hernán? ¿Me oyes? Sí, señor. La primera vez compré radiecito para el retorno, pero lo oigo bien y hacemos una pausa, una pausita nada más. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén, con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, si me ven, voy camino de Belén. El lucerito mañanero ilumina mi sendero. El lucerito mañanero ilumina mi sendero. Si me ven, si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Gracias a esta interpretación casi infantil de este villancico, pues, de este muchacho. Sí, casi infantil. Con mi burrito sabanero. No, 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 ve Martín, ponle cuidado, hombre. Es que en el ejercicio que te dice el millonario y se aplica a Junior, faltó un detalle que dice, yo no sé cuánto es o cuánto representa la taquilla que hace, que son muy buenas, que hace millonario en el campín. Que millonario lleva 30 mil, 32 mil espectadores. Eso también es un billete asegurado. O sea que la gente sabe que hay recursos. Entonces se le pide al inversor, hermano, invierta para tener más ganancias. Sí, eso sí, se cae sus pesos, pues. Porque aquí, aquí estoy leyendo que pagaron por un lateral venezolano, creo, Boyacá Chico, del Minalfonso, mil millones. Yo tenía el dato que eran 800, bueno, pagaron mil. Eso es nada. Son 200 mil dólares de los 3 millones. Entonces, sí, eso tampoco. Y que el otro costado es Danovi Manguero, que llega gente libre. Nicolás Giraldo. Ah, Manguero, sí. Sí, pero Nicolás Giraldo sí creo que es del Tolima o algo así. Danovi se llega con el papel limpio, ¿no? Y Novoa no creo. Ah, ok. No, Novoa no creo. Entonces, ¿ves? La gente, es que la gente hace cuentas, Martín. La gente no se pone a averiguar cómo es el cuento. Entre otras, José enamorado, Martín, dice que tiene oferta para irse al Brasil, pero en préstamo. ¿Será que eso está amarrado a la... No, pero ¿será que está amarrado al posible regreso de Víctor Cantillo? ¿Puede ser? Pues, de pronto, Hernán, pero... Ah, no, lo que pasa es que... Bueno, ese jugador enamorado, el pase, los derechos son de Real Cartagena. De acuerdo, pero lo paga... Eso sería... Sería que el junior... Bueno, el junior compraría entonces, de pronto, puede ser, ¿no? Lo de enamorado. Enamorado diría el Corinthians. Con un precio mayor, porque es que resulta que el junior tiene una opción para comprarlo, que seguramente, pues, es muy bajita al lado de lo que lo puede vender a Corinthians, ¿no? Sí. Espérate que tenemos... Ah, sí. El negocio está ahí. Y tengo un negocio, una historia para el Cúcuta, pero a las dos de la tarde, veinte minutos, traemos información sobre qué pasa con deportistas colombianos en áreas diferentes al fútbol. Don Alejandro Munevar. Hernán Martín, buenas tardes. Entonces, los oyentes empiezan a hablar y ellos quieren un CD completo de Martín y sus villancicos. Dice que es como los niños castrati. Bueno, a ver, le voy contando. Ya vamos cerrando el año y se van dando noticias en los diferentes deportes y selecciones nacionales. La Federación Colombiana de Rugby anunció al uruguayo Luis Pedro Achart como nuevo entrenador de las selecciones nacionales femeninas y masculinas para el dos mil veinticuatro. Este uruguayo viene a dirigir a los teros y a las selecciones juveniles de Uruguay. El entrenador ya tuvo su primer acercamiento con los jugadores colombianos al participar en un encuentro con setenta deportistas que sirvió como preparación de cara a la temporada dos mil veinticuatro. Pasamos a hablar de tenis en Nairobi, Kenia. María Fernanda Eraso avanzó a semifinales en el cuadro de dobles del W veinticinco, haciendo dupla con la rusa Senia Lacostova, enfrentándose a la francesa Enguyen y a la marroquí Cabá. La colombiana y su pareja derrotaron por parciales dos seis y uno seis. Eraso en sencillos no pudo avanzar de segunda ronda. En la vuelta a Costa Rica, el colombiano Juan Diego Alba terminó tercero en la etapa del día anterior. Se ubica tercero en la general, que es comandada ahora por Sergio Arias. Y hace unos meses, en esos micrófonos, avisábamos sobre la falta de patrocinio que tenía el patinaje colombiano y los problemas que esto iba a generar en los diferentes ciclos de los deportistas. Pues bien, Positiva es el nuevo patrocinador del patinaje colombiano. Iba, muy bien. Martín, varios oyentes dicen que cantaste ese villancico en modo Karol G. Sí, con los cincuenta de Joselito. ¿Eh? 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 Bueno, ve, Martín. No, ella canta diferente, pero bueno, gracias. Gracias por la comparación y la acepto. No, pues, eh. No, claro. Llamala. Ve, Martín. Tiene razón Moreno Báez, me manda sobre las declaraciones de Xavi Hernández. Después del partido del Barcelona, Xavi dijo, no puede ser que este Barcelona no sea el mismo del 2010. Los jugadores no se ven con las mismas ganas de ser 2020. No sienten camiseta como aquellos jugadores. Es decir, Xavi Hernández no puede comparar este Barcelona con el que estuvo con él, con Iniesta y con Messi. No lo puede comparar. Pero yo creo que la crítica iba más orientada a la falta de entrega del equipo, ¿yo? Espíritu de lucha. Eso es lo que yo entiendo. ¿Sí? Claro, no, ahí me parece que expone a sus jugadores de una manera brusca, ¿no? Aquí, aquí Alberto Díaz Flores me dice, usted tiene razón, tres millones fijos, taquillas, venta o préstamo de jugadores, más marketing, derechos de televisión, la inversión para libertadores. Es que eso es lo que se le pide a los equipos. Por eso yo digo que muchos equipos prefieren quedarse en la B para no subir a la A y comprometerse con inversión. Ellos prefieren quedarse con lo poco que tengan en la B. Y aquí es lo mismo. Eso es lo infame, ¿no? Es lo infame porque es jugar con los hinchas. Del Quindío, por ejemplo. No, por eso. Es de verdad burlarse. Porque es que el Quindío no es solamente un club, y no. Es gente de una región que lo tiene como un bien, que lo conecta con las emociones, con la historia, con su familia, con su papá, con el abuelo. Eso no es solo un club. Exacto. No se puede jugar así porque usted coge, entonces compra el club, entonces que los hinchas se frieguen y uno simplemente hace su negocio, paga menos en la B, los salarios son mucho más bajos, y usted gana por las transmisiones de televisión, un dinero saca la diferencia y hasta se enriquece con eso. No, Martín, es como cualquier empresa. ¿Qué voy a recibir yo en la temporada? ¿Va a recibir tanto por taquillas, tanto por publicidad, tanto por jugar la Copa Libertadores? ¿Qué voy a gastar tanto en plantel, tanto en cuerpo técnico? Tienes que empezar a hacer un balance y decir al final, hola, me sobra o me quiebro, una de las dos, y para no quebrarme voy a tener que tener mucho cuidado en las inversiones que haga. Yo te digo, el muchacho argentino que trae Millonarios es una apuesta, puede ser, es goleador o fue goleador en Perú, puede ser. Pero acá es otra, pero bueno, ojalá les salga como alguna vez salieron con el Pájaro Juárez y con Funes, que venían a ver y terminaron siendo jugadores de peso y goleadores. Ojalá. Sí, pero... Y venían del ascenso, ¿no? Del ascenso argentino, por ejemplo, ¿no? Del interior. Funes llegaba de San Luis y luego Funes, claro, después de Millonarios sí creció enormemente y jugó en River en Grecia. Ahora, este es el caso, a mí me recuerda, yo te decía en estos días, lo de Bernardo Cuesta, goleador en Perú, y lo siguió siendo en Perú, pero en Junior pues le costó muchísimo. No, y Sergio Fortunato... Acá, vamos a ver Jordana, Jordana tiene un grande número porque son 32 partidos, 22 goles. Está bien, en Perú, ve, aquí también pasó algo con un goleador que trae Fonse Caldas, Fonse Caldas, Sergio Fortunato, tampoco. Ibarra. Y con bola, el otro fue Ibarra, goleador histórico de Perú, tampoco, pero bueno, ve. ¿Vos se acordás de Neckelman? Ah, ese lo trajo Santa Fe, que estaba en el Ecuador, en el Ecuador dio muy bien. ¿Y acá no? No, acá nada, nada. ¿Así fue? Digamos, ha habido esos casos, vamos a ver que a Jordana de pronto le va bien, ojalá. Esperemos, sí. Mira que el Cúcuta vuelve a conseguir los servicios de Federico Barrio Nuevo, va a entrenar al Cúcuta. Ahora, resulta que Barrio Nuevo ya había estado, estuvo Tanuchi, estuvo Redín, estuvo Barrio Nuevo, y vuelven a recurrir a Barrio Nuevo para el intento. Uy, es que el Cúcuta sí se le quemó el pan, como dicen, en la puerta del horno, ¿no? Tenía todo para entrar. Bueno, y te confirmo que el arquero Harlen Castillo, tu amigo, renovó contrato con Nacional, dos temporadas más se queda el hombre por allá, ¿oyó? Bueno. El chipichipi. Sí, el chipichipi. Y la equidad consiguió que Leiner Escalante, que siempre me pareció que podía ser, no ha podido cuajar. Ese tipo tiene condiciones. Ex-junior. Sí, hombre, hay que, a ver, pues Escalante pones. Sí, Escalante, acordate de Bonifacio, ponete a jugar, hombre, tiene con qué, ¿cierto? Bonifacio Martínez. Bonifacio Martínez. El gran Bonifacio Martínez. Hola, sí, el gran Bonifacio. Bonifacio, hombre, ya fue anunciado Pablo Lima, el uruguayo que era de la equidad, como es un jugador del Medellín. Eh, Dayro Moreno renovó con el Once Caldas, espero que cumpla su... Ese sí tiene un objetivo trazado, alcanzar y superar a Galván como máximo goleador en Colombia, ¿yo? Eso sí lo tiene claro. Martín, ¿cómo te parece que tenemos las 2.27 y, por supuesto, una pequeña pausa? Juan Fernando Caicedo, para volver al fútbol de la casa, y Steven Valencia, parece que son jugadores ya de Patriotas de Boyacá. Y como habíamos anticipado ayer... Ah, ¿y esa noticia? El Medellín no lo va a tener, lo va a tener en el Tolima, va a seguir en el Tolima, porque el pase es de Medellín. Santa Fe dice que hizo una oferta formal por Juan Cruz Esquivel. Entiendo que es un volante, préstamo con cargo. Es un media punta, es un media punta, ¿no? Extrema. Sí, sí, sí. Un antiofensivo que llaman. Bueno, hola Martín, a la América de Cali le llegaron Harold Rivera el volante y Eber Valencia del Santa Fe, pues para ir ganando terreno. Ah, sí, definitito. Y mira, volviendo al tema del día, en el mundo hoy, la famosa Superliga, el diario The Sun acaba de titular, Supermalas Noticias, la odiada Superliga Europea, vuelve a estar sobre la mesa tras un fallo judicial que supone un enorme golpe para la UEFA y sus aficionados. Dime pues, ¿ah? Pues, ay. Pues si el negocio empieza a mejorar para equipos como los grandes y a ganar aún mucho más, pues ahí se puede ir desgranando una mazorca difícil, difícil de contener, ¿no? Poneme cuidado que la Superliga, en sus planes, incluyen a 64 equipos en tres divisiones y una final eliminatoria, y ratifican que todos los partidos serán gratuitos para los aficionados. Ahí, de pronto, intenta igualar la inclusión que ha tenido supuestamente la FIFA y la UEFA, por la cantidad de equipos, por la manera de clasificarse, y es sacarlo tradicional y la dictadura de la FIFA y la UEFA. Bueno, confirmo que el Arsenal de Londres está buscando a Ignacio, un jugador del Sporting de Lisboa, no vale 52 millones de libras. Ese es el hombre que de pronto aterriza por allá. Él llama a Gonzalo, vea. Se llama Gonzalo Ignacio. Sí, señor. Hola. Así es. Martín, y me parece que buena noticia, salió de la intervención quirúrgica bien librado Juan Guillermo Cuadrado, dice que le fue bien, los médicos dicen que fue buena la operación, bien hecha y tal, viene una etapa de recuperación, se va a demorar, yo creo que de tres a cuatro meses para estar otra vez en condición, ¿no? Y la vez sí está bien, Hernán, que fue una herida superficial, ayer hablamos de eso, había cierta incertidumbre, y no, han dicho que fue superficial, fue una agresión, que sufrió. Por eso, eso no está clara en la historia, a esa historia le falta alguna cosa, porque el hombre viajó a Rosario, de una vez se fue de Punta del Este para Rosario, que fue un apuñalamiento, que fue un atraco, que fue una pelea familiar, la novela está grande, pero entre tanto te confirmo que Rins James, para la Eurocopa 2024, está en duda, porque el jugador del Chelsea se somete a una cirugía mayor, ese juega bien, el Sir Rins James, ¿no? Tiene muchos problemas este lateral derecho, Hernán, musculares, tiene tirones, tiene desgarros permanentemente, parece que lo operaría en Finlandia, que hay un sabio del asunto, para ayudar al jugador, porque es que tiene unas lesiones permanentes, es un gran jugador, cobrador de tiros libres, gran pelota quieta, lateral derecho de selección inglesa, y de Chelsea. Bueno, en el minuto 74, Girona, sigue ganando visitante 1 a 0 al Betis de Sevilla, y ratificado en el primer lugar de la Liga Española, el Girona, que es el equipo de novedad hoy en Europa, ¿no? Ese es Girona. Sí, el Girona. Bueno. El Girona, el equipo catalán, que tiene un gran técnico, que de verdad ha forjado un equipo punzante, es un equipo además muy equilibrado, muy balanceado, y pues es un equipo directo, vertical, es un equipo que además tiene punch, tiene gol y contrató bien, tiene a ese Sabiño y a Dobik, el ucraniano, que son amenaza permanente para las defensas. Oíste, no, Martín, no, es que mira, yo te comenté hace un rato, pues, cuál es la intención en el fútbol de Europa, de ir minimizando la presencia de las figuras Cristiano y Messi, ¿no? Se nombraron a los cien mejores futbolistas del mundo. Cristiano Ronaldo no aparece en ninguno de los cien puestos, ¿no? No. For two, 4-4-2, es la que hace la encuesta. Es decir, no aparece por ningún lado. Lionel Messi ni siquiera está entre los cinco primeros. O sea, quieren, como te dijera yo, como ignorarlo, ¿no? Que ya pasó su momento y tal, ¿no? Ya pasó, y están en fútbol para ellos de pronto menor, entonces, pues, eso hace que... Sí, pero no los puedes ignorar hasta ahora, o sea, no puedes hacerlo así, ¿no? Hola, Martín, hay un pelado, dicen en Manchester United, hay un pelado que lo hemos mencionado hace tiempo, Taquefusa Cubo, unos chiquitos del cubo. Ah, ese es el de la Real Sociedad, sí. Bueno, ese muchacho fue formado en el Real Madrid, ¿no es cierto? Sí, el surdo. Creo que sí, Cubo. Sí, fue formado ahí, exactamente. Bueno, ese jugador que tiene apenas 22, no, menos de 22 años creo que tiene, es el jugador candidato para reemplazar al extremo Anthony en el Manchester United. Ah, caramba. 43 millones de libras, y es el que lo tienen ya listo para llevárselo a la Premier. Cubo, unos chiquititos. Sí, es como un, claro, es un tipo de jugador aspirado a como un salá, es un surdo por derecha, muy directo, cuando el equipo se contrae, salen las balas por costados y se hace expansivo gracias a Cubo. Bueno, entonces, digamos, si tú amplías la perspectiva como jugador y de pronto buscas una condición expansiva que sea abultada, es decir, con anchura tu juego, buscas a Cubo por el sector derecho, ¿por qué? ¿Por qué? Porque él, digamos, que va por toda esa banda, por ese flujo ribereño, por ese litoral, y se convierte como en un cauce muy directo. Es una senda que es confinada, que es confinante, es limitada, ¿cierto? Y en la que él se mueve muy bien, él se mueve muy bien por el reborde, por la frontera. Bueno, toda esta historia que acaba de echar Martín, yo la interpreto, pues, es que es muy bueno para hacer diagonales, que juega por la raya. Es más o menos lo que yo le entendí, pues, en ese discurso que nos hizo el hombre, ¿no? Bueno, sí, porque ¿qué hacemos? Hola, Martín, ¿cómo sacaron de tamboreado al Inter de Milán de la Copa, no? El Bolonia, lo arregló. Oye, y con... Oye, y Lucumí jugó. Sí, sí, con Bolonia, el defensa... Claro, Lucumí volvió a ser titular. Él había perdido el puesto con Calafiori y resulta que jugó y lo hizo bastante bien. No tuve la oportunidad de ver el partido. Veo las, digamos, las críticas y dicen que, verdad, que se movió muy bien el central zurdo de Colombia, ¿no? Y además eliminaron al gran Inter en la Copa, la Copa de Italia. Así es. Bueno, mañana tenemos el juego de Fluminense con el Manchester City. La final, yo creo que va sobre la hora del programa, ¿no, Martín? A la una de la tarde. Oye, yo no he podido lograr ver esos partidos. O sea, de verdad... Y te han recomendado que las plataformas, que mirá, que míralo y que... No, nada, ¿no? No, a mí eso sí me parece una locura. O sea, no poder ver eso. No, que por FIFA.com, entonces que vos los puedes ver ahí. Yo me meto ahí, eso no baja, hermano. Bueno, pero que... Eso que hay cargando, 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 y uno de verdad que... Queriendo llevar la información. El servicio a los oyentes, claro. Claro, es que tú sabes que esto es un servicio, lo que uno presta. Entonces, por supuesto que con este bochinche armado hoy en la Superliga, los periodistas buscan a los actores, llamaron a Guardiola o lo entrevistaron, le dijeron, bueno, el tema de la Superliga, ¿qué? Dijo, mire, los abogados y el City van a decidir, punto. Yo no tengo nada que ver en eso. De una vez lo sacó de taquito. Y tiene razón. Una cosa es la opinión de él y otra es la decisión que tome el City, ¿no? ¿Cierto? Sí. Muy interesante partido ese, ¿no? Muy interesante partido ese. Fluminense City. Ese está bueno. Hola, Martín. ¿Qué te iba a decir yo? Viste que Riquelme le va a tocar salir a... ¿Cómo se llama? A trabajar en propiedad raíz, ¿no? Porque le dijeron, bueno, usted ya salió electo, es el tipo que maneja este cuento. Bueno, ¿cómo vamos a hacer para comprar predios alrededor del estadio de la Bombonera? Pues para poder empezar a tener en cuenta la ampliación, el proyecto para mejorar el estadio y tal. Y el hombre le va a tocar ir casa por casa, maletín en mano, a decir cuánto vende su casa, ¿no? Uy, esa es brava, oís, porque sí necesitan bastantes predios, Hernán. Y están ahí, hay un vecino que lleva el liderazgo de todo y pues que están esperando a ver cuál va a ser la propuesta. Porque la ampliación de la Bombonera va, la obra aumentaría la capacidad de 57.000 a 82.000. Entonces, ¿qué pasa? Boca debe comprar dos manzanas ahí, que están, imagínate, dos manzanas ahí cerca al estadio, o sea, son, dicen que son 129 propiedades, amigos. No, negociar con 129 dueños, bueno, esa es la tarea que le espera a Riquelme y hacemos una pausa. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de... Ven, ven Voy a ir a grabar esto con Karol G a ver cómo queda Bueno, Martín, como veo que te está dejando los ojos Con las plataformas que te recomiendo Aquí tengo el nombre de la plataforma que la Superliga ofrece para fútbol gratuito Se escribe de Unify U-N-I-F-Y Unify Esa es la plataforma para el fútbol gratuito Ya la tienes lista Bueno, pues la listaré Hola Martín, hacía rato no sabía de él Yo creo que la última vez estaba por México Santiago Solari, ¿no es cierto? No estaba en México Ah, sí, eso en el América Y bueno, ha trabajado ya Ha sido jugador del Real Madrid Ha sido técnico Parece que volvería, ¿no? Como una asesoría, una interventoría Una asesoría, me parece Sí, sí, no va al campo técnico Ahora como se inventan director deportivo, gerente deportivo En un cargo ahí, más de tipo administrativo, de observación Va a tener Santiago Solari Pero te voy a contar la mejor historia El técnico de Fernando Diniz, de Fluminense Quedó caliente con algo que escribieron en un diario inglés En el telégrafo El telégrafo Dijo ese diario en una columna Que la edad promedio de los deportistas de Fluminense Pues era altísima Y tienen razón Cuando vas a hablar de Felipe Melo De Marcelo De Fabio, que tiene 43 años Pues los tipos en Inglaterra Este tipo escribió, el que escribió Dijo, no, pero como quien dice Un equipo grande, de viejos Pues entonces, Diniz hoy en la rueda de prensa Lo acompañó, entre otros Felipe Melo La conferencia se dio hoy en Jedad En Arabia Saudita Y entonces dijo, mire Cuando la gente es irrespetuosa Podemos responder Pero lo vamos a hacer en el campo El Citi puede ganarnos Pero el tipo, autor del artículo Puede no tener razón Nosotros no vamos a jugar para responder Vamos a jugar por un sueño Que es mucho más grande que eso Jugamos Porque amamos el deporte Y queremos ganar Así de frente Ahora Hernán, Fabio ¿Cuántos años tiene? 43 43 Marcelo Bueno, Marcelo es muy veterano Está cerca ya O sea, a los 40 No sé O 37 O 38 Está Andrés Bien joven Ese jugador sí es bien joven Está Cano Que es veterano Arias no Arias me parece Es una edad media Vamos Pero Que otro jugador Bueno, el Máscara ¿No? El Máscara Melo es bien veterano Nino no Nino es 25 años Tiene Nino Sí, tiene jugadores bien veteranos La verdad Aquí me garantiza Mauro Está que el juego Del Mundial de Club El Martín Se puede ver por streaming Y para estar seguro Lo mejor es el sistema Pay Per View Y así Se garantiza El fútbol Que deseamos ver Ah, bueno Gracias a Mauro Sí, apunte Porque ahí no Claro que te toca De pronto pagar ahí Pero bueno ¿Cómo me lo pagas? Sí, claro Hernán, mira Ahí vemos Ahí vemos Lo consulto Y Oye, una cosa Sí No nos puedo olvidar esto Este Kevin Castaño Está muy cerca Del Crasnodar Es importante Dar la noticia El volante central Sí Ocho millones Vale Ocho Ocho Hernán ¿En cuánto lo compró Ese equipo mexicano Martín? No, lo compró Como en dos Ojo, tres Con buena operación Sí, en dos creo A no ser que el equipo Que el equipo colombiano Se haya ¿Cómo se diera yo? Reservado Algo Ah, ve Hablando de equipo colombiano El 30 En Alce Se reserva el 30 Una locura Alce se salvó 30 Ese es Águila ¿No es cierto? Sí, Águilas Hagámosle las cuentas A Salazar también Pues para que no digan que Mira, si le dan el 30 Estamos hablando de dos millones y medio ¿Sí? Entra la Copa Libertadores Por mal que le vaya Por mal que le vaya Pues ahí en la Copa Que la primera jota Ahí le llega un billetico Martín El Águilas calladito Se arranca Arranca el año Pensando que va a tener en caja Cuatro millones Por lo menos de dólares ¿No? Si estamos hablando Pues van a ser dos cuatros Que Se gana como dos cuatros ¿No? Me parece Bueno Entonces que no vengan a llorar Ah Y tengo noticia de Águilas Yo pensé que iba a atender Los juegos de Que le correspondan de Copa Y cosas de estas En Pereira Pensé No Va a ser en el Campín Falta la autorización Del IDRD Martín Pero ellos han pedido Jugar en el Campín ¿Cómo te parece? Ah No fregues Bueno Me dejas Estupefacto No Estupefacto No Se están moviendo los equipos Bueno Hernán Hay un jugador Que podría llegar a Leipzig Bueno Seguramente va a llegar Elmas De Macedonia del Norte Es un medio centro Un volante Es diestro Muy buen jugador Que suena el Fenerbahce Y resulta que el Napoli Lo había comprado En Como en 2018 2019 En 16 2 Y ahora lo vende A Leipzig Por 25 Hernán Elmas Muy interesante No se pone bravo Que por qué Martín No se sabe Otro villancico En cambio Hasta Tim dice Empezó con villancicos Vernáculos Después derivó En villancicos Modernos Con tonalidades Sin tesituras De trap Rap Y Pop Y Fum ¿De quién? Del Betis Del Betis De Petzela Que golazo Amigos Metió el remate De primera Propagüero Rueda Palió Señores Se metió en los dominios En el protectorado Del equipo del Girona Y el equipo de Pellegrini Arremetió Mientras reclaba Retornaba Y se replegaba Al equipo del Girona Este hombre Ha trascendido E influido Señores Viene el centro De tiro de esquina Cabezazo La baja Alguien rechaza La pelota queda flotante Viene de atrás Arremete No hay nadie Que ampare No hay nadie Que salvaguarde Los escoltas Se quedaron Simplemente impávidos Y la turba De engendros Del Betis Anota el 1-1 Con su central Argentino Petzela En el minuto 88 Martín Le restan puntos Este resultado Juega por supuesto A favor de Real Madrid Bueno Hay un delantero Brasileño De Corintia Se llama Felipe Augusto Va al cercle Brujas de Bélgica 3 millones De euros Ese es un 9 Bueno Ese se fue para allá De una vez Me parece Ese es un 9 ¿Oís? De 20 años Creo Tiene él Sí, es cierto Me parece Pero bueno Martín 3 millones de euros Para arrancar temporada Está como bien ¿No? Se lamenta Girona Le empataron Cuando ya estaban listos Hola Martín Hay un técnico Que regresa A Brasil Fabio Carile Ese técnico Había estado En Santos Se fue para Japón Regresa Al Santos ¿No? Sí, Hernán Ese técnico Ese técnico fue campeón Del fútbol ecuador El fútbol ecuatoriano Chiburrito Nos vamos Muchísimas gracias Por acompañarnos Caracol Potas Un verdadero catador Sabe que la vida No se ve a través De una pantalla Hay que vivirla Disfrutarla sorbo a sorbo Y brindar con ella Con un buen Brandi Domec con hielo Brandi Domec Para catadores de la vida Exceso de alcohol Es perjudicial para la salud Ley 30 de 1986 Prohíbas el expendio De bebidas embriagantes A menores de edad Ley 124 de 1994